Hola, buen día. Este es el informe del sábado 20 de junio. Contamos con 31 casos confirmados positivos para COVID-19 a la fecha, de los cuales 9 personas están recuperadas de la enfermedad. De las 338 muestras analizadas hasta el momento, 297 fueron descartadas negativas, encontrándose pendientes 10 resultados. La persona que permanece internada en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital continúa bajo asistencia respiratoria mecánica con un pronóstico reservado, clínicamente estable. Estamos en un momento en donde tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien, respetando las normas, cuidándonos, sabiendo que si no cumplimos podemos contagiarnos de coronavirus y también contagiar a los que más queremos. Es tiempo de hacer un sacrificio, de ser responsables como ciudadanos. Así de esta manera vamos a poder combatir el coronavirus en nuestra ciudad. Yo me cuido, cuido a los míos, hacelo vos también.